La cartera de gobernación ha anunciado el inicio del plan operativo 35 a 2024 fiestas agostinas, cuyo objetivo principal es garantizar la seguridad de los más de 70.000 salvadoreños que se espera disfruten de este asueto prolongado en Guatemala. Durante su visita, los turistas podrán disfrutar de la gastronomía local y explorar los diversos atractivos turísticos del país. Este programa de seguridad es parte del plan sentinela de la cartera del interior, que enfoca sus esfuerzos en áreas fronterizas, carreteras principales y lugares de alta concurrencia tanto de turistas nacionales como extranjeros. Las fuerzas policiales llevarán a cabo controles para asegurar que los visitantes no tengan órdenes de captura pendientes y cumplan con los requisitos migratorios necesarios. También se verificarán que los viajeros no transporten objetos ilícitos y que no conduzcan bajo los efectos de alcohol o sustancias prohibidas. Además, se ha habilitado la línea 110 de la PNC, disponible las 24 horas, para que los ciudadanos puedan reportar cualquier actividad sospechosa.